¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz domingo a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Os recuerdo, chicos y chicas, que hoy empieza el Champions. Estamos en directo y además hoy también acaba el gran sorteo de 10 packs Champions. Si queréis pasaros por el directo y participar en el sorteo, tenéis los enlaces en la descripción. Y dicho esto, ¡vamos al lío! Primer clip. Gana su partida de Premier con un ace con la ulti. ¡Partida de Premier! ¡Qué barbaridad! Hostias, es que te tienes que sentir un superhéroe. Continuamos con One Taps del Tito Scream. ¡Menuda barbaridad de tortas! ¡Pero quiere el ace! ¡Quiere el ace! Lo que pasa es que Scream con One tiene que estar más perdido que un pulpo en un garaje. Al parecer le están coleando a sus compañeros donde está. Scream diciendo que va, que va. Y ahí tenemos el ace. La verdad que ha estado brutal. ¡Continuamos! Vamos a ver. Está en japonés. Vale, matar primero. Un coreano, no entiendo nada. Tercero. ¡Ah, colateral! ¡Colateral! Para hacerse el 4K. ¡Menuda barbaridad! Vamos a ver la jugada más inteligente del día. Vale. Uy. No puede salir el de larga. El de larga escondido. No sé si la ha liado, ¿eh? No le miran. No le miran. El de larga tenía como que haber baiteado a todo el mundo. Para, claro, que no miraran atrás. Menos mal que se ha librado. Por cierto, el muro es el god. Porque mucha gente habría puesto el muro y se hubiera escondido en la esquina. Pero se ha reposicionado perfecta la jugada. Cinco segundos de one taps. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Cuentaseo cuarto. Y el quinto está cegado con esa flash del choro. ¡Maravillosa! Mato al homen enemigo 900 veces. ¿Cómo? ¡Ah, es el bug! Vale, chicos. Cuando homen tira la ulti, si Deadlock le pilla con su ulti, muere instantáneamente. Pero lo gracioso es el daño que le haces al homen. Fijaros. ¡900.000 de daño! Y luego, cuando vas a tus estadísticas, vas a quedar MVP, sí o sí. Porque has hecho más daño que es imposible superar 900.000 de daño. Menuda barbaridad de clip. Muy bien, Jonás. Uno versus cinco. Echo Ace. Mata uno, dos. ¡Mama! Cinco balas, cinco cabezas. Vamos a ver. Ojo. Cuidado. Cuarto. Solo le queda una. Bueno, le quedan dos balas. Doce de vida. Si es un gesto de brutal. Es que hay haciendo tiempo. Encima tiene que recoger aquí el compañero de Spike. Y es una cabeza. Menuda barbaridad de clip. La verdad es que muy, muy, muy top. ¡Acidentalmente me he convertido en un ninja! Vamos a ver a este Cypher. Está holdeando la bomba de, si no me equivoco, C, ¿no? Vale. Matar primero. Uy, esta cárcel de rata. Esta cárcel, chicos y chicas. Claro. Gran Aini de absoluta coña. ¡Ah! No ha conseguido el ace por una bala. ¡Qué pena! Pero muy bien movido. Nelo uno versus cinco. Si no me equivoco, es una de las mejores jugadas francesas. Eh... Recuerda el Game Changer del año pasado que se atiera a God. En un uno versus cinco se puede atirar la ulti. ¡Oh, Dios! En un uno versus cinco se ha atirado la ulti de King. ¡Qué puñetera barbaridad de clip! Esto es una absoluta barbaridad, eh. Y último clip. Y con eso acabamos la primera sección. Uno versus cinco en Radiante. Vamos a verlo. Matar primero. Está dando la vuelta. La red falla. Matar segundo. ¡9-11! No sé, eh. Vale, le flashea. Mata al tercero. Cinco de vida. Mata al cuarto con el George cegado. No estoy entendiendo nada, la verdad. Parece en mis rank es esto. Mata al quinto. Bueno, Harm, el creador de contenido de Team Defeat, que jugó, si no os recuerdo más, la VCT europea. Vamos a la segunda sección. Vamos a reírnos un rato. Vamos a ver los fails y qué ha dado de sí esta semana en la comunidad. James James, ¿por qué no juegas competitivo? La explicación. Vale. La situación 3 para 4 te la estás jugando bastante. Vamos a ver qué es lo que hace. Vale. La vacilada es el... ¿Cómo no le ha dado una daga? O sea, ¿cómo no le ha dado una daga? Pobrecillo. O sea, me pasa eso y me deprimo. Pero me deprimo mucho. Siguiente clip. No hay título. ¿Cómo? 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 Vamos a verlo de nuevo. Reviento muchas cosas. ¿Cómo me llega a pasar eso, eh? Pero eso es el pino. ¿Qué coño es? Vale. No puedes cambiar tu destino. Vamos a ver, Aidex. Uf, me dio un millón de visitas. Vale. Vale. Estamos bien. Ha esquivado el destino, ¿no? Ay, Dios. Bueno, ha cambiado. Perdón. Perdón. Puto Fenix, tío. En fin. O sea, la verdad es que ayuda a pasar a otro equipo. Vale. Siguiente clip. Bueno, pues sorpresa. O sea, puta, tú vas a ver. Qué barbaridad. Vale. Y vamos a despedirnos con este clip. Las lobbies mañaneras están en un nivel diferente. Vale. Situación 2 para 4. 1 para 4. Muy complicado. Le stunean, le lanzan ulti, desplaza a la reina. La flash no sé por qué no la ha dado. ¿Por qué no le ha dado la flash, oye? Sí, sí. Bueno. A lo mejor tengo que jugar por las mañanas. A lo mejor así os llego a Radiante. ¿Quién sabe? En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya entretenido. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y os espero en el streaming de Champions. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.